Compie el Luis y pa' Washington, pa' luchar por la igualdad Es el líder que hace falta, al futuro asegura Pa' lograr lo que queremos Compie el Luis y pa' Washington Dependiendo tus derechos Compie el Luis y pa' Washington La justicia y la igualdad Compie el Luis y pa' Washington Vamos con la estadidad Que el Luis y lo va a lograr Compie el Luis y pa' Washington Pa' luchar por la igualdad Es el líder que hace falta, al futuro asegura Compie el Luis y pa' Washington Pa' luchar por la igualdad Es el líder que hace falta, al futuro asegura Asegura tu futuro Compie el Luis y Justicia para todos Compie el Luis y Abogando por lo tuyo Compie el Luis y El triunfo está seguro Compie el Luis y Luchando y logrando Compie el Luis y Con la palma gozando Compie el Luis y Defiende tus derechos Compie el Luis y ganaremos Compie el Luis y